Argentina, señoras y señores, señoras y señores, en la vida de una persona vas formando familias a medida que van pasando los años, vas teniendo compañeros y hoy tenemos la suerte de invitar a uno con el que he vivido tantas cosas, jirafa, viajes, risas, telos. ¿Se vieron llorar mutuamente? De risa. De risa. De risa con toalla Javier, una de las que contamos siempre. La primera publicidad de Kish, toalla Javier, toalla Javier, la primera toalla que... No me acuerdo cuál era el slogan. Primera, ¿eh? ¿Qué sería Jorjito? Otro éxito. ¿Qué sería Jorjito? Claro, ¿qué sería del amor sin ta, ta, ta? ¿Qué sería Jorjito? Los mejores que son... Señoras y señores, actor, comediante, buen chabón, Sebastián Pesta, con nosotros. Vamos, Evita. Gracias, Sebastián. Rompiendo un hielo gigante porque hace que desde la pandemia que no voy a un programa de radio y un programa de televisión. Qué bueno. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Vine al mejor. Antes de entrar con vos, de lleno. Sí. ¿Nos podemos tomar una licencia? Dale. ¿No estás convencido? No. Te cuento, hoy cumpleaños Pablo Favre. Ay, no lo salvé. Y vos sos su regalo. Y vos sos el primer regalo. Soy todo tuyo. El segundo regalo es una torta que le compramos a Obla. ¡No vas en tu vida! Y ahí entra la torta de la mano de Tati Rose. Gracias, Tati. Obla, ahora te paso un mail a todos los que hay que agradecerles por esa torta, por esa vela. Es por la torta. La vela, la bandeja. Después le pasan las métricas. El encendedor. Tenés que pasar seis posteos. Se quemó Tati. Sí. Tres historias. No, pero es un montón por una torta. No, no es un montón. Probá la torta. Tres, la gente que no tiene para tortas. Pero no puede soplar, ¿no? Cuatro ríos. No, bueno, bueno. No se puede comer después. Y el show en Tempral y el Saúl le tenés que poner inestable. Inestable. Y entre paréntesis, torta Jorjito. A lo mejor es torta. Bueno, tenés que decir los tres deseos y soplar. Los tres deseos me los anoté. El primero es que me gustaría que llegue diciembre del 2022. Y Martín Guzmán te dice, 12% de inflación no lo puedo creer. Bien. Mi primer deseo grande es, bajemos un poco esto. Qué patriota. No, patriota no. Necesito para vivir. La Argentina necesita. Segundo. Sí. Basta de decepciones con las mandarinas. Este año la cantidad de mandarinas que abrí estaban secas. Es como un acepto. Me destrozaron el... No, es un deseo. Quiero abrir mandarinas y que sean ácidas, jugosas. Que se me cierre el ojo cuando las mastico. Muy bien. Tercer deseo. Que en Navidad y en Nuevo hagan 25 grados, loco. Bien. Si hacen 31, este año va a ser una mierda. No, hola. ¿Estamos de acuerdo? Sopla. Pablo Fábregas para todo el mundo. Uno, dos, tres. ¡Bravo! Bien, Obla. Gracias, chicos. Aprendimos a querer. Tiene hisopado negativo, así que sopló la vela, pero la podemos comer. Sí, Obla. Está chequeado. Bien. Muy buen ojo para la mandarina tengo. Buen ojo para vos. Yo ya la veo y ya sé si está buena. Sos buen cocinero vos, ¿no, Sebas? Además, sí. Sos buen cocinero, ¿verdad? Sin saber. Yo cocino con lo que tengo en casa y cocino rico. La intuición. Sí. ¿Qué te cocinaste anoche, por ejemplo? Anoche, sencillo. Milanesa napolitana. No, bueno. Pero soy de ponerle mucho. Ajá. Te pongo la salsa, te pongo el queso, te pongo el roquefort, te pongo el jamón, te pongo no solamente la salsita, sino que el tomate. Soy de... Mucho. Así estoy. Así estás. Es Cebita Presta con nosotros. Que vuelve al teatro. Esa para mí es una gran noticia. La verdad que sí. Es un actor y un comediante notable y se viene con una gran comedia. El 6 de enero. El 6 de enero. Escribió Mechi Bobe, una... Mechi Abuela. También. Ajá. Es autora argentina. Qué muy bien que está todo. Que le trata de un hombre de 43 años, que soy yo, me bajé la edad, que vive con su madre hace 43 años. Bien. Jamás le presenté una novia. Una o dos veces le fue muy mal. Esta vez se la va a presentar porque se enamoró muchísimo de una compañera de trabajo. ¿Quién es? Una noche de Navidad. ¿Quién es? Graciela Tenenbaum. Es mi madre. Ah, bueno. Actoraza. Actoraza. Vicky Almeida. Vicky es una genia total. Boludo soy para el género. Una genia total, Vicky. Sí. Y... Hola. ¿Y? Me perdí. ¿En qué estaba? No, está contando. Ah, el chabón nunca le presentó una novia. Se la va a presentar en Navidad, 24 de la noche. ¿Por qué? Porque en enero se va a ir a vivir con ella. Ah, ok. Ahora, mi madre no sabe que yo me voy a ir a vivir con ella en enero. Es muy mamero. Y lo que no sabe mi novia es que yo hace 43 años que estoy viviendo ahí con mi madre. Lindo, lindo. Un enredo hermoso. Muy graciosa. Que ahora la agarró Diego Reinhold en la dirección. Muy bien. La estaba diciendo Diego. Y le dio un vuelo de la contra. A lo... Hermoso. Bueno, armado. Y un detalle, el último. Sí, dale. Le dije, Diego, quiero hacer un musical en el medio de la oreta. Me dijo, ni en pedo, porque para hacerlo mal no lo voy a hacer. Y lo convenciste. Pero yo lo voy a contar igual. Un pequeño musical que contamos cómo nos conocimos. Bueno, eh... Te armaste un equipazo, entonces. La verdad. Y es que yo... Ese es el secreto de mi éxito, Sebastián. Me rodeo de gente talentosa. Bien. Y del mío también. Mirá a Julita y a Pablo. ¿Ah? ¿Eh? Bien. El 6 de enero en el paseo a la plaza. Sí. ¿En la sala Picasso? Sí, no. Picasso. Jueves, viernes, sábado y domingo. Un montón. ¿Cuánto estás ensayando? Estamos ensayando todos los días. Diego nos hace hacer dos funciones prácticamente. La primera nos para muchísimo. Bien. Es muy hinchabueo y está bien. Todo lo que... Ajá. Está muy bien. Y la segunda la hacemos de corrido. Y hoy vino la madre de Diego a ver el ensayo. Ella solita. Y se rió. ¿Es solita la mamá de Diego? No, no, no. Ella solita... ¿Y ensayan en la sala de teatro? No, no, no. Un teatro más chiquito acá en La Mueca, en Palermo. Ajá. Bien. Me estoy pasando bien, Sebastián. Estoy disfrutando el ensayo que yo, por lo general, soy de sufrir. Claro. Me estoy cagando de risa con mis compañeres. Seba, ¿y ya la sabés de memoria la obra? Por supuesto. ¿Puedo decir compañeras? Porque son dos mujeres. ¿Pero reíjol? Bueno, compañera. Ah, ahí tenés. Claro. Perdón, Oviar. Bien. Me di perdón, Seba. Estamos aprendiendo. Perdón, estoy aprendiendo. Sí, sí, la tenemos bastante. Ya podemos hacer función. Pasa que estamos en un 7 y Diego busca el 10. Perfecto. Y nos quedan esta semana y la semana que viene porque las chicas se toman vacaciones. Ah, esto es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Eso, la mina, ve, después dice. Es lo primero que hicieron. La una combina. Ensayamos un... Es para Quilombo. Para Quilombo. Así es que ensayamos hasta el 24 y el 2 retomamos y el 6 estrenamos. Bien. Re contento. Y qué linda ansiedad, qué lindos nervios, ¿no? Previo al debut. Es terrible. Porque después me arrepiento. Llega el momento y me da como, ¿por qué me expongo tan? Porque vivís de eso. Claro. Porque la otra es... Yo siempre digo, me gano el loto y no trabajo más. ¿De verdad? No, mentira. A vos te gusta hacer esto. Sí, sí, me gusta. Y tuve un año muy lindo, Sebastián. ¿Por qué? Estuve grabando todo el año. ¿Qué estuviste grabando? Me contrató Telefeo por primera vez en mi vida. Muy bueno. Sí, me contrataron por tres meses para ser el primero de nosotros. Ah, sí, un elenco. Un elenco. Paola Krum. Paola Krum, Jorgelina Ruzzi. Qué bueno. Tenemos también a Mercedes Funes, que es mi mujer, diría Gustavo. Sí, después está Damián de Santo, que me enamoré. Damián de Santo, lo digo públicamente. Está Rafa Ferro, está Carola Reina, está Luciano Castro. Y me estoy enviando de, bueno, el más grosso, Benjamín Vicuña. Y gran elenco. ¿Qué hiciste? Me estoy enviando, fan ego. Soy el marido de Mercedes Funes. O sea, yo tenía decorado. Ajá. Decorado era mi casa. Muy bueno. Y fui por tres meses y estuve en los 60 capítulos. Qué lindo, sí. No, no, y disfruté, Sebastián. Eso es lo que más te costó en la vida. La novela está buenísima. Nos llevamos un primer capítulo y me emocioné de risa y de emoción. Toca un tema duro la novela, ¿no? ¿Cómo? Toca un tema duro la novela. ¿Cómo? Hay un, son seis protagonistas, de los cuales uno es un tema como duro, no el resto, pero hay comedia también. Y, o sea, te vas a emocionar y te vas a reír. Bien. Pero es una novela seria, fuerte. ¿Y cuándo se ve? No se sabe todavía. No se sabe. Sé que sale el año que viene. Tampoco me autorizaron para hablar mucho. No, está bien. Me estoy loco, ¿viste? ¿Y te gustó la cotidianeidad de ir a laburar todos los días y grabar? Un lujo, un lujo. Yo cuando grabo estoy más pendiente de que el camarógrafo haga foco, ¿viste? Cuando salgo a hacer mis cosas. Porque sos productor. Porque soy un hincha huevo. Acá me relajé, me venían a buscar, me llevaban camarín con estrella. Claro. Era un lujo, lujo. Había catering. Qué bueno. Catering, estaba todo organizado. Ajá. La mayoría fue en estudio. Fue muy raro porque estaban todos con barbijo. Yo no le conocía la cara a mis compañeros. Pasó todo el año eso, ¿viste? Bueno, claro. Casi siempre te decepcionás. Cuando se sacan el barbijo decís. Es terrible. Mirá la pera hasta donde te llega. No te puedo creer. Tuvo el cerebro completa la cara de una manera que no es. Eso te iba a decir. Yo les completaba la cara y los hacían muy lindos. Bueno, pero a ellos y a ellas. A hola, a Benjamín Picuña, había gente linda. No, a ellos los veía. Porque nosotros ensayamos. Ah, claro. A la acción nos sacamos. Estaba luego de mis compañeros técnicos, vestuaristas. Yo les terminaba de armar la cara. Y en un momento, si ibas a comer los veías en el patio, no los reconocía. Pero una experiencia hermosa que quiero que salga ya esa acción. Claro, claro. Qué bueno. Seba Presta. Seba empezó muy de abajo. Muy de abajo, Sebastián. ¿Qué es muy de abajo la televisión? No, no, bueno. Llevando a Faló, ¿para qué? Más o menos. Fue asistente de cámara, ¿no es cierto? Sí. Pará, y tuviste un laburo antes de la tele. ¿Cuál era? Mirá, antes de Cablemundo, que después fui a América y empecé como asistente de producción de gente que busca gente. Sí. Yo fui de alguna... Papá era fiambrero en el Palomar, así que yo trabajaba en fiambrerías a los 17 años. Ah. Hacía eso. Después fui asistente de electricista de mi primo. Bien. ¿Y entendías algo de todo eso o no? No, no, no. No, muy poquito. ¿Asistente de electricista de pasame ese destornillador, así? Sí, era eso. Pasame, me acuerdo mucho de una escalera muy grande, me dijeron pasame de la escalera y arriba había una masa, no la vi. No, la vi. Y cayó de lleno en mi cabeza. Qué puta madre. Sí, 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 sí. Por eso que es así. No me abrió, claro, pero me golpeó. Ah, sin cantera. Pero pará, Sebas, cortar 100 gramos de jamón en la máquina, peligroso. Es re peligroso. No, pero se le cayó una masa en la cabeza, le decía... Pero está vivo, mirálo. Está vivo. El tema de la máquina, Sebas, tiene como un agarre que vos el fiambre, pero llega un momento... ¿Queda un culito? Claro, ahí tenés que hacerlo con la mano. Ahí siempre tenés el miedo de filetearte un dedo, pero nunca pasó. Bien. ¿Y qué era Cable Mundo? Cable Mundo era un canal de cable que estaba justo al frente de la cancha de River. Ajá. Y mi vieja le fue a pedir trabajo, fue ella, yo estaba 19 años, creo que estaba... No podía salir de casa. ¿Tenías rastas en esa época? No. Ajá. Todavía no. Bien. Después me empecé a quedar pelado y antes de quedarme pelado me hice las rastas, que bueno, creo que cuando hacíamos que yo estaba con rastas ya. No, ya estabas pelado. Ya estabas. Vámonos, los dos pelados. Eh, Cable Mundo, canal de cable y empecé de cadete. Ajá. Tuve seis meses de cadete que no entendía nada, mi primer trabajo en Capital Federal, digamos. Claro, claro. Y sin querer descubrí que había una sección de producción. Ajá. Así que de nueve a seis de la tarde yo trabajaba como cadete y de seis de la tarde a doce me quedaba aprendiendo. Era un salón como este donde eran... Para mí era la NASA, había como diecisiete canales, uno de música, uno de noticiero. Era operador de video. Bien. Tuve seis meses de cadete, se fue un operador de video y dijeron, che, presta, aprendió. Así que de cadete pasé a hacer... Claro, en la tele hiciste de todo entonces. Sí. Fuiste asistente de cámara. ¿Te acordás jirafa de gente que busca gente? Sí, total. Ahí laburó. Franco Añato. Ahí empecé también como asistente de cámara y yo iba viendo cómo trabajaban los productores. O sea, fue un productor y dijeron, che, presta, aprendió. Presta sabe hacer esto. Vamos, vamos a comprar. Y ahí arranqué, que estuve seis meses hasta que entró TBR a Canal 2 con Diego Birs y a todos los últimos que habían entrado en América los pasaron con esta productora nueva que yo me quería cortar las pelotas porque el canal de América, una productora chiquita y después resultó que echaron a mucha gente de América y yo quedé en América porque trabajaba para esa productora. Y ahí empezó y ahí empezamos. Ahí empezamos y ahí nos conocimos. Y ahí nos conocimos después. Empecé de abajo, Sebastián. Sí, muy de abajo. Muy de abajo. En 2004, 2005 nos conocimos. Es impresionante. Totalmente. Es una locura, una locura. Acá nos escribe el ruso Barenberg, Gastón. Ay, Gastón hizo la música. Eso. Ayer la rompió como baterista de Fito. Hizo la música de tu obra. Vamos a la música. De hecho hicimos el musical porque ellos nos mandaron una música con letra que nos enamoramos y dijimos, sí, hagamos el musical. Un lujo la música. Todo. Están haciendo las cosas muy bien. Iluminador de la Concha. La escenografía. No es un decorador, es una escenografía en el Paseo de la Plaza que, bueno, hay que armarla y desarmarla todos los días y te la regalas. Vos no lo vas a hacer. Vale la pena. No lo voy a hacer. El 6 de enero, señoras y señores, se presenta Mi mamá, mi novia y yo. ¿Es así? Creo que sí. Bien. Seba Presta con Graciela Teremont y Vicky Almeida, dirigidos por el gran Diego Reinhold, Mechi y Bobe o Mechi Abuela, escribió la obra. Y tengo una encuesta para hacerte, Sebas, si estás de acuerdo. Dale. Pero acercate al micrófono. Son las encuestas que hicimos todo el año. Caramba. Encuestas que surgieron este año. ¿De acuerdo? Son muy simples. Hasta vos las podés contestar. Qué suerte. Menos mal. Bien. ¿Vino, cerveza o farnet? Una tenés que elegir. Vino. ¿Dios o cerveza? Dios. Esta pregunta es para vos, me parece clave. ¿Quién tiene más relaciones sexuales para vos? ¿Una persona que está en pareja o una persona que está soltera? Vos estudiaste en las dos situaciones. Sí. Creo que una persona que está en pareja. En pareja. ¿Qué preferís, Sebas? ¿Ver el padrino o aterrizar y despegar aviones? Ver el padrino. Pablo Fábregas, que hoy cumple años, aporta guita Wikipedia. O aportaba cuando el dólar no estaba 1.800 pesos. Por eso, solo por eso. Pablo, ¿te parece un gilo o un genio? ¿Qué causa? ¿Por qué aportas plata ahí? Perdón, ¿te puedo preguntar? Sí, claro. Sí, por supuesto, porque es algo que usamos todos un montón. Y si no aportamos, se venía abajo. Entonces, va a venir toda una época donde si no aportás lo bueno, lo sano, se va a caer. Me parece que es un genio. Muy bien. Un gil no. En pelar uvas, ¿es de persona psicótica? Sí, me parece que sí. Juli. ¿Qué preferís hacer en una pileta, Cevita? ¿Una orgía o jugar a un juego con pelota? Orgía, la orgía me va. Seba, vas a comer a la casa de otra persona. ¿Cuánto tiempo te quedás? ¿Dos horas, tres horas, cuatro horas o lo que dé? Lo que dé, pero personalidad da poco. Bien. Sí. Seba, ¿mentiste hoy sí o no? Siempre miento. Seba, ¿con quién mentís más? ¿Con amigos, con familia o en el trabajo? En el trabajo. ¿Con qué cópula te quedás? ¿Con Francis Ford o con Guillermo? Con Guillermo. Seba, ¿te chaparías a Ricky Martin? Sí, sí, sí. ¿Te bajarías a Ricky Martin? No. Elegí según tu gusto, elegí en el orden. ¿Sexo, milanesas o correr? Sexo, sexo. ¿Sexo, uno, dos? ¿Milanesas o correr? Ah, milanesa, milanesa. ¿Milanesa y correr último? ¿Tenés un primo llamado Pablo? Sí, Pablo Cabo. ¿Todo el mundo tiene un primo llamado Pablo? Siempre hay un Pablo. Bueno, Pablo tiene unos primos que tiene un primo que se llama Pablo. Claro. ¿Quién debería ser el superman argentino para vos, Seba? Hernán Drago, Diego Ramos, Juan Meujín o Marco Antonio Caponi. Esos cuatro. Hernán Drago, Diego Ramos, Juan Meujín. Diego Ramos. Diego Ramos. Diego Ramos. ¿En qué porcentaje usás la posición misionero en una relación sexual? Y en un 60%. 60% bastante. ¿Sos varón, Seba? ¿Tenés más de 40 años? Sí. ¿Orinás sentado? Sí, ¿no a veces? No. No, nunca. Rara vez. Seba, ¿qué preferís? ¿Tener 10 bitcoins o un 5 ambientes en caballito? 5 ambientes en caballito. Yo voy al ladrillo, Sebit. ¿Fuiste a una playa nudista? Sí, no, no tengo ganas, no iré nunca. No, nunca fui, pero iría. ¿Qué preferís? ¿Hacer ayuno a 24 horas o la camineta a Luján? Ayuno, ayuno a 24 horas. Esta pregunta es para mí, pero puede ser para mí. Fui a Luján, Sebit. Sí, ya lo sé. No voy mal. ¿Deberíamos ponernos pelos? ¿Qué podemos, Seba? Ahora, viste, con... Todo canje, primer nivel. Todo canje, primer nivel. Sí. Yo lo hago. Lo haces. Sí. Y vos lo haces, yo también, Sebas. Sí. ¿Qué preferís? ¿Sándwiches de milanesa o de miga? De miga. Ay, sé. Sí, sí, sí. ¿Qué preferís? ¿Ser pelado como ahora sin presbicia? Uy, bueno, justo. ¿O con pelo y presbicia? Sin presbicia. ¿Qué preferís, mojar la media luna en el café o meter papas fritas en la hamburguesa? No, no, la media luna en el café. Pero, che, ¿lloraste por culpa de la impresora alguna vez? No llegué a llorar porque me da mucha bronca, qué poco y qué caro que está el latín. Che, me encantan estas encuestas que me había olvidado, ¿eh? ¿La semana se va rápido, sí o no? No. ¿Alguna vez te tomaron la temperatura durante la pandemia? Viste, cuando entabas a los lugares te tomaron... Siempre, mucho. ¿Le dio fiebre alguna vez? Nunca. Nunca. ¿Dónde te pusieron más el termómetro durante la pandemia? ¿Mano, cuello, ano? Mano. Bien. ¿Tenías onda en la secundaria? No. No, no tengo onda ahora. ¿Viajarías en helicóptero? Sí, claro. ¿Fuiste amigo o amiga de tu pareja antes de que sea tu pareja? Sí. Sí. Laurita Pizzarelli. ¿Cuál es la mejor salsa para la pasta? ¿Fileto, bolognesa, pesto o rosa? Rosa. ¿Conocés un fito que no sea paes? Sí, Breiter. ¿Qué preferías, volver al futuro o sándwich de milanesa? Volver al futuro. El 24 lo quiero pasar en mi casa. Bueno. ¿Llevás cinta métrica encima, sí o no? No. ¿Qué dijiste o gritaste más en este año? ¿Te amo o gol? Creo que gol. ¿Qué te despierta más interés, desgracia o un quilombo sexual? Para ver en la tele. ¿Desgracia o quilombo sexual? Sí. Desgracia, Sebastián. Bien. Mundial comidas navideñas. ¿Con cuál te quedás? ¿Viste el toné o guerra piñada? Viste el toné. Bien. El aplauso para ti. Bravo, muy bien. El aplauso para Sebastián. ¿Te quedás un rato más con nosotros? Sí, por supuesto, me quedo. Ahora voy a hacer un PNT, un chivo, como le dicen, y voy a mandar fruta. Pero no cualquier fruta. Ahora hablo de fruta para tomar porque eso es frullina. Frullina es más que un jugo, es manzana y pera en estado líquido con todo lo bueno de la fruta que ya conoces, pero de una manera que no conocías. Listo para tomar bien frío hasta la última gota, buscá frullina manzana y frullina pera en el kiosco, supermercado o comercio de tu barrio y acordate que fruta para tomar.